7 días para protegernos de todo mal Día Quinto Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas porque mientras estemos en esta tierra debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales y que mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios que donde quiera que estemos si le invitamos para que Él sea nuestro protector nada nos pasará podemos vivir tranquilos porque nada ni nadie puede hacer daño alguno todo plan que venga en contra de nosotros la mano poderosa de Jesús hará retroceder todas esas fuerzas enemigas con mucho amor y con esa fe profunda dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente En esta oración a la sangre de Cristo Porque la sangre de Jesús Tiene poder para liberar Para sanar Para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo tiene poder Para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder Para protegernos de todo mal Y de todo peligro Así Como en Egipto La sangre del Cordero Como Dios Anunció a través del ángel Que sería la que iba a proteger Al pueblo de Israel Y todas las puertas Donde estuvieran Marcadas con la sangre del Cordero No les pasaría nada Pues hoy día Ya no es ese Cordero De ese tiempo Sino el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso vamos a tener en cuenta Esta oración Para mantenernos protegidos De todo mal De todo peligro De toda acechanza del maligno Y digamos Oh querido Jesús Gracias por esa sangre Derramada en el Calvario Porque a través de esa sangre Tú nos limpiaste De toda mancha De todo pecado Por eso quiero Que esa sangre Se derrame Sobre todo mi ser Sobre mi corazón Para que quede limpio De toda maldad Como dice la palabra de Dios Para poder tener Esa comunicación directa Con el Creador Porque tú Jesús Nos presenta Al Padre Para que Las puertas del cielo Se abran de par en par Y así Alcanzar Las bendiciones Anheladas Vas Hermanito, hermanita A presentar En este momento Todas tus inquietudes Todas Las situaciones Difíciles Que estés En este instante Atravesando Entrega En oración Y vas A decir Oh querido Jesús Tú Que allí en el Calvario Derramaste tu sangre Para liberarme De toda Acechanza Del maligno Hoy te pido Que esa sangre Proteja Mis bienes espirituales Y materiales Entrega Tus pertenencias Aquí en oración Aquí en oración Entrega Toda preocupación Que te esté robando La paz Oh sangre protectora Oh sangre protectora Sangre sanadora Sangre liberadora Sangre redentora Sangre redentora Aquí Que tú consideres Que tú consideres Que está afectando Tu cuerpo Por esa sangre Que brotó De las distintas heridas De tu cuerpo Quiero Quiero Que esas llagas Sean colocadas En los distintos órganos De mi cuerpo Para que recobre la salud Sello Sello Con tu sangre preciosa Mi cuerpo Que toda enfermedad Sea destruida Por tu sangre preciosa En este instante Quiero también entregar Mi corazón Para que sea limpiado Con tu poderosa sangre Y coloco el sello De la sangre Que derramaste En la cruz Para que Nada ni nadie Pueda dañar Mis emociones Que mi corazón Quede limpio Para tener paz Para tener la seguridad Querido Jesús Que ya Nada ni nadie Pueda hacerme daño Ni con actitudes Ni con palabras Porque el sello De tu sangre Me protege De todo De todo De todo plan Que venga En contra Mía Para destruir Mis bienes Espirituales Y materiales Para destruir Mi paz Interior Para desanimarme Por eso Por eso Por eso me protejo Bajo tu sangre Preciosa Coloco el sello De tu sangre En mi familia En mi casa Que tu sangre Preciosa Proteja A mis hijos Lo sello Con esa bendita Sangre Poderosa Sello 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 Mi presente Mi pasado Y mi futuro Para tener la certeza Que todos mis sueños Planes y proyectos Se realizarán Porque estoy Oculto Bajo tu sangre Poderosa Para que Mis bienes Tanto materiales Como espirituales Estén Bajo la custodia De tu sangre Y así Pueda andar seguro Donde quiera Que vaya Que tu sangre Preciosa Proteja Todos mis anhelos Que se realicen Porque La protección Tuya Es poderosa Esa sangre Liberadora Esa sangre Protectora Esa sangre Redentora Está cubriéndome De cabeza A pies Esa sangre Que vertió Desde La cruz Quiero hoy Que Me cura De Adentro Afuera De afuera Adentro Para que Donde quiera Que vaya Ningún enemigo Pueda hacerme Daño Gracias Señor Querido Dios Tú dices En tu palabra En el Salmo 91 Que enviará A tus ángeles Para que nos cuidan Y nos protejan Donde quiera Que vayamos Que no Sobrevendrá Ningún mal Alguno Porque estas fuerzas Que tú envías Del cielo Nos preservarán De los peligros De las acechanzas Del demonio Nos preservarán De toda contaminación Que pueda hacer daño Alguno En nuestra vida En nuestra vida Personal Familiar O sobre Nuestros bienes Tanto espirituales Como materiales Por eso Quiero invitar A miles A miles A miles A miles De ángeles Para que descienda Donde quiera que vaya Que la artillería Que la artillería Del cielo Descienda Comandado Por San Miguel Arcángel Que es el príncipe De los ejércitos Celestiales Para que batallen En todo momento Donde El malhechor Quiera Poner Obstáculos Sobre mis sueños Planes Y proyectos En este instante Hermanito Hermanita Vas a imaginarte Miles y miles De ángeles Que descienden Al lugar Donde tú Trabajas Al lugar Donde tú Vives Y vas a imaginarte De donde quiera Que vayas Miles y miles De ángeles Están Acompañándote Por eso Vas a decir Hoy quiero Recibir Miles y miles De ángeles Para que me cuiden Y me protejan Según la promesa Que tú Querido Dios Hace a cada uno De tus hijos Para que Nada Ni nadie Pueda Hacer daño A alguno Me apropio De esta palabra Bendita Que tú nos regalas Para que vivamos Tranquilos Seguros Como dice Que él enviará Tus ángeles Para que te cuiden Y te protejan Donde quiera Que vaya Primera de Juan 5 18 Sabemos Que el que ha nacido De Dios No peca Sino que el Hijo De Dios Lo protege Y el maligno No le puede Hacer nada Romanos 8 28 Sabemos Además Que Dios Dispone Todas las cosas Para el bien De los que lo aman De aquellos Que él llamó Según Su designio Deuteronomio 31 6 Sean fuertes Y valientes No tengan miedo Ni tiemblen Ante ellas Porque el Señor Tu Dios Te acompaña Y él no te abandonará Ni te dejará Desamparado Mis hermanitos Estas promesas De hoy Maravillosas Realmente Estos 7 días Son De pura palabra De Dios Y que esas promesas Es para ti Y para mí Mis hermanitos Es cercar Las bendiciones Vamos a terminar Estos 7 días Con una cerca Fuerte Cuando se pone una cerca Es para que nadie pase ¿Sí? Para impedir Que Otros Extraños Vengan a A meterse En al lugar Privado ¿Sí? Hermanitos Así pasa espiritualmente Nosotros debemos Cercar Las bendiciones Debemos Cercar Nuestra vida Para que El maligno O las personas Malhechoras Porque hay personas Que les gusta Ser mal No puedan Hacer Daño A alguno Ni a nuestra mente Ni a nuestro corazón Ni a nuestra familia Y mucho menos Sobre nuestros bienes Algunos dicen Ay pero es que ¿Cómo le parece Que me mandaron A hacer una brujería Por eso el negocio Hoy día ya No me está prosperando Hermanitos No le crean Porque eso es mentira Del diablo Si tú Le crees al diablo Pues obviamente Le está abriendo Una puerta Para que él entre A hacerle daño Pero si tú Estás seguro Segura Que el Señor Te dice bien La palabra Que nadie Podrá hacerte daño Porque el mismo Jesús Es quien va A protegerlos De todo mal Pues crea Esta palabra En eso consiste Vivir en paz Tranquilo En prosperidad Creyendo Su palabra Pero ¿Cómo va a creer Uno la palabra De Dios Si muchas veces No la conoce? Yo no puedo amar A alguien que no conozca ¿Sí? Entonces conoce a Jesús En estos siete días Él quiere cercar Tu vida espiritual Tu vida material Todos tus bienes A través de estas promesas Y de tu fe En el que vale la pena El que nos defiende Como dice La palabra de hoy Que no tengamos miedo ¿Por qué? Seamos firmes En el Señor Porque Él No nos desamparará Ni nos dejará Siempre va a estar Con nosotros Él es nuestro amparo Él es nuestro refugio Hermanitos Y a veces Pueden venir cosas Que no entendemos Que aparentemente Pareciera que Estamos mal O que Estamos en un problema No hermanito Los problemas son bendición Porque Sabemos que Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Significa que Más adelante Vas a tener Triple bendición Mucho más Las bendiciones Si tú pierdes Un negocio Y si sigue firme En el Señor No te desanimas El Señor Te va a dar Otro mejor Otra oportunidad Mejor Que la que tenías Antes Porque los que aman A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Si pierdes Un trabajo No te afanes Porque el Señor Te tiene algo mejor Todos los que amamos Todos los que amamos a Dios Lo que nos ocurra Nos ayudan Para un bien En el futuro Digámosle al Señor Querido Dios Quiero Ponerme firme En oración No de fallecer En la oración Para que así Tener esa seguridad De que nada Ni nadie Podrá hacerme Daño El mal No llegará A mi casa Porque tú envías A tus ángeles Para que me cuidan Y me protegen Donde quiera que vaya Así dice tu promesa Hoy No me desamparará Y todo lo que me ocurra De ahora en adelante Señor Sé Que así no lo entiendan El momento Mejores cosas Vendrán En el futuro Amén Hermanitos Recordemos Que la Santísima Virgen María Ella siempre Protege A sus hijos De corazón Digámosle Oh querida madre Tú que con tu manto Precioso Nos protege De la mirada De Satanás Tú que eres La enemiga Esas fuerzas Del mal Por eso queremos Acogernos bajo tu manto Para que Todo plan Que venga en contra De nosotros Tu madre santa Con tu pie virginal Aplaste A Satanás Y así Poder 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 Tener esa seguridad En tu corazón Y así Podemos Tener Esa alegría De Andar Donde quiera Con esa Gracia divina Madre santa De protegernos De todo De todo peligro Y de toda mancha Que Pueda llegar A nuestro corazón Por los engaños De El devorador Que roba las bendiciones A los hijos de Dios Pero tú Defiende Todas nuestras bendiciones Gracias María Santísima Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Amame Señor Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Te invitamos mañana a que continúes haciendo el siguiente día De esta poderosa guía de oración Siete días para protegernos de todo mal Mis hermanitos que se han dispuesto durante estos siete días A recibir toda clase de bendiciones Especialmente la de protección Porque cuando uno se siente protegido Anda tranquilo Y todo le sale bien Y qué mejor tener esa certeza De que la mano de Dios va con nosotros Protegiéndonos donde quiera que vayamos Y las promesas que nos tiene día tras día Son para ti y para mí Creámosla Y nuestra vida va a ser transformada Va a cambiar totalmente Por eso no te pierdas un solo día Y recomienda esto a muchas otras personas Porque hoy día vivimos temerosos Por la inseguridad en todo sentido En el presente Inseguridad para el futuro En donde quiera que vayamos Pero con el Señor Andaremos firmes, felices Y abriendo caminos grandes de bendiciones De la mano de Dios Si tienen hermanitos algún comentario Qué maravilla porque nos apoyan Yo recomiendo este Pero tú puedes colocar el que consideren Y esto nos ayuda a estimular cada día A subir más y más videos Porque son muchos los videos que diariamente El Señor tiene para ti y para mí A través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Para que tú encuentres la respuesta A la solución En cualquier circunstancia de tu vida Ahí en nuestro canal Hay diferentes videos Que te pueden ayudar Tanto para tu crecimiento espiritual Como para la necesidad en el momento Bueno, puede ser esta frasecita Para el comentario Señor, sé Que tú me proteges Ahora y siempre Tu mano está sobre mí Hermanitos Comparta esta experiencia De estas oraciones Para que tu familia Tus amigos también Puedan andar seguros Donde quiera que vaya Porque la mano de Dios Estará sobre ellos Y si tienen alguna petición especial Pueden enviarnosla A este Número O este Whatsapp Si hermanitos Aquí el Ministerio de Intercesión Estamos orando Todos los días Por tus necesidades El número es 322-273-1502 O al correo electrónico Pucumin Arroba Gmail Punto Con Dar un me gusta A la manita izquierda Mis hermanitos Ojalá Te vuelvas Multiplicador Comparta Todos los videos Que tenemos En nuestro canal Y así Vamos a ver La gloria de Dios El mundo entero Conocerá Quien es Jesús De Nazaret Y lo que el hace Y las promesas De Dios Se cumplirán En tu vida Y en la mía Los dejo Con esta hermosa Canción Del padre Juan Andrés Barrera Igualmente Dar un me gusta En la manita izquierda Suscribirse Si no lo han hecho Mis hermanitos Tenemos Todos los días Las buenas noches Con Jesús Para que tengan Un sueño restaurador Y también Los evangelios A través de la palabra Que da vida Y muchos videos más Así que Entra a nuestro canal Y te harás parte De nuestra familia María Inmaculada Casa de Oración Los quiero mucho Mis hermanitos Reciban un abrazo De mi parte Cuenten con mis Oraciones Cúbreme Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Y lléname Y lléname De ti De ti Y lléname Y lléname Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti